Cáncer es una de las enfermedades más temidas por nosotros. El solo escuchar esa palabra hace que nos atemoricemos y no queramos enfrentarnos con esta enfermedad. Pero si llegara el momento de hacerlo, lo mejor sería dar la batalla. Así lo hizo Edith González, una de las actrices más famosas de Latinoamérica. Lamentablemente, ella, luego de tres años de batallar, pasó a mejor vida. Si quieres conocer más sobre la vida y muerte de la talentosa actriz, quédate. Que en Mundo Farah te lo contamos todo. Hay que recordarla como a todos nos gustaría que nos recordaran con un minuto de aplauso. ¿Se les parece? Edith González fue una de las mujeres más hermosas y talentosas de la televisión mexicana y de toda Latinoamérica. Una actriz espectacular, una aficionada bailarina, en otras palabras, una profesional excelente. A muy corta edad, se inició en el mundo del entretenimiento. A sus 19 años, era ya una actriz reconocida y admirada por millones de personas. A esa misma edad, se tuvo que enfrentar con el dolor más grande. La muerte de su padre a causa de una enfermedad cuyo nombre técnico es cáncer y a la que todos temen. Pero en realidad es igual a las demás. Así lo creía su padre y ella misma. A pesar de cruzar por un momento tan difícil, no dejó opacar su carrera, sino que siguió trabajando. Por ese tiempo, se presentaba en una obra de teatro llamada El Diabólico Barbero de la Calle de la Orca, junto al fallecido actor Carlos Ancira. Ella terminó la temporada y nunca paró de grabar. Su carrera artística se vio llena de éxitos. Todas las telenovelas en las que la actriz participó, fueron producidas en muchos países, llevándola a ser uno de los rostros más reconocidos de la televisión. María Isabel en Los Ricos También Lloran, Mónica de Altamira en Corazón Salvaje y Doña Bárbara son los personajes más importantes y recordados. Aquí al fin veo y conozco a mi vecino, el doctor Santos Luzardo. Mucho gusto, doctor. Mi gusto es mío, Doña Bárbara. Aparte de ser una amante de la actuación, también tenía otro gran amor, el ballet, que estudió y practicó desde su juventud hasta el día de su sensible fallecimiento. Pero su mayor tesoro, que estuvo por encima de su carrera y el baile, llegó siendo ella la protagonista de la telenovela Mujer de Madera. Sin planearlo, Edith quedó embarazada. Nadie sabía de su estado y una vez se dio cuenta el director, Emilio Belarroza, se enojó tanto que la sacó de la producción. En los libretos se incluyó un incendio donde la protagonista se quemaba y luego, cuando le quitaron la venda en el hospital, era Ana Patricia Rojo. Nadie sabía quién era el padre de su pequeña. Ella no lo quería revelar y no había poder humano que la hiciera hablar. La prensa especulaba de un posible romance con el también protagonista de la telenovela, pero esto lo decían sin fundamento. Fue hasta que nació con Sansa que se filtró el acta de nacimiento de la pequeña, donde se leía claramente que el padre era un importante político mexicano, que por aquellos días era la mano derecha del entonces presidente Vicente Fox, o sea, Santiago Krill, quien además estaba casado y tenía una familia. Esto fue alboroto nacional e internacional, pero la actriz siempre lo enfrentó al igual que el político, quien tiene una excelente relación con Constanza. En septiembre de 2010 se llevó a cabo su matrimonio con el economista Lorenzo Lazo, con quien conformó una hermosa familia al lado de su hija Constanza y aunque esperaban tener un hijo, esto no se dio, pero fueron una de las parejas más admiradas de la farándula mexicana. Se dedicaron a viajar. Edith era una amante de las culturas y le encantaba recorrer y conocer lugares. Entre sus lugares favoritos estuvo Colombia. Sentía un amor profundo por nuestro país y venía muy seguido desde que grabó Doña Bárbara. En 2016 visitó un parque de diversiones junto a su hija y algunos de sus amigos. Estando allí, empezó a sentir fuertes dolores estomacales y lumbares, pero ella pensó que tal vez se había excedido demasiado y era solo eso. Sin embargo, pasaron los días y los dolores persistían, así que decidió ir al doctor y el médico le hace un mal diagnóstico, diciéndole que tiene colitis y empieza a tratarla. Los dolores persistían y los medicamentos no servían, así que regresa nuevamente y se hace otro chequeo. Esta vez le mandan algunos exámenes para saber que estaba padeciendo la actriz. Una vez llegaron los resultados, es informada de que tiene los antígenos altos y que esto podría significar que tenía cáncer, pero al parecer la enfermedad estaba muy avanzada. Es por esto que le dan entre 3 y 5 años de vida. Edith quiso tomar la misma actitud de su padre. Cuando le dijeron que tenía cáncer, ella no lloró, ni se frustró, ni nada por el estilo. Solo preguntó qué hago para curarme y además le dijo a los demás que no se preocuparan, que el cáncer era una enfermedad como cualquier otra. El primer procedimiento al que la actriz se sometió fue a una cirugía en la que le extirparon el útero, los ovarios y los ganglios linfáticos. Una vez despertó, tomó su teléfono y subió una foto a su perfil de Instagram, sonriendo como siempre. Al poco tiempo, el 4 de junio de 2017, hizo un video en el que manifestó que su cáncer estaba bajo control y que su cuerpo había resistido el tratamiento. A todos muchas gracias por tanto amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor. Les quiero decir que hay un papel oficial que dice remisión. Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido el tratamiento, quiere decir que mi cáncer está en control. Dijo la actriz a través de un video en Instagram. A todos muchas gracias por tanto, tanto, tanto amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor. Les quiero decir, hoy hay un papel oficial que dice remisión. Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido el tratamiento. Edith empezó una campaña contra el cáncer ayudando y conferenciando a las personas que padecían esta enfermedad. Todo marchaba bien e incluso siguió grabando sus programas de televisión, porque decía que la muerte de un actor se daba cuando se moría físicamente. Antes no. A finales de 2018, la actriz empezó a sentir las mismas molestias en el estómago y la espalda. Ella se asustó porque los dolores que sentía eran muy fuertes y podría hacer que el cáncer había regresado. Así que asiste al médico y efectivamente, nuevamente estaba invadida por la enfermedad. Edith González se lo reservó para ella y su familia. No quiso contarle a los medios de comunicación que estaba enferma, sino que se dedicó a viajar por el mundo con su hija. La actriz en todo momento abrazó la vida, por lo que durante su tratamiento decidió recorrer el mundo. Sus viajes quedaron plasmados en sus redes sociales, pues ella nunca perdió el contacto con sus seguidores, quienes siempre se mostraron preocupados y pendientes de su estado de salud. Aún estando enferma en tratamiento, nunca perdió la sonrisa que la caracterizó toda su vida. Fue invitada a formar parte de los jurados de Este es mi estilo. Ella aceptó y grabó. Según una de sus compañeras, lo único que a veces pedía era una bolsa con agua caliente que se ponía oprimiendo su estómago mientras estaba sentada. Pero nunca dijo que el cáncer había regresado. Nadie lo sabía. Las grabaciones terminaron y al día siguiente, el 5 de mayo de 2021, fue ingresada al Hospital Ángeles de Interlomas de la Ciudad de México, donde estuvo hospitalizada. El 13 de junio, el médico entró a la habitación y le dijo, la ciencia no puede hacer más por ti. En ese momento, ella pronunció palabras de agradecimiento. Gracias cuerpo por haberme tenido y con su mano se despidió del médico. Su hija cumplía 15 años en dos meses, así que dejó todo preparado. A cargo de la pequeña, dejó a su hermano, se despidió de su madre y de su hija Constanza en privado y por separado. Producto del cáncer de ovario que la aquejó y metastatizó en su cuerpo, la actriz tuvo muerte cerebral. Así que como esta es irreversible, su familia tomó la decisión de desconectarla hacia las 12.30 del mediodía, hora de México, el 13 de junio de 2017. Falleció una gran actriz con más de 40 años de carrera artística que dejó en los corazones de sus fans el legado más bello y la tristeza de su partida. ¿En qué telenovela recuerdas a Edith González? Déjanoslo saber en los comentarios.